¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo especial, especial porque estamos a punto de entrar en el mundial, en ese proceso de partidos tan frenéticos que va a haber desde noviembre hasta diciembre, entre semanas prácticamente todo, y vamos a hablar del hincha argentino, y lo vamos a hacer de la mano de Matías Barzola, que muchos me lo habéis recomendado, ya lo he reaccionado en esta plataforma de aquí, pero igualmente lo quiero traer aquí y comunicar un poco lo que me parece también desde mi punto de vista, ¿vale? El hincha argentino, ¿por qué? Porque yo he estado, chicos, yo he estado en el monumental, por ejemplo, aquí vemos mi vídeo, ¿vale? Aquí fue como dos horas antes de comenzar, aquí como una hora antes de comenzar, y aquí con el partido, por cierto, esto lo podéis encontrar en mi canal Marcial22, ¿vale? Aquí hice toda la serie de Argentina. Bien, también he estado en el campo de Aldo Sibi, ¿vale? Y yo mismo he estado ahí. Ahí estaba yo grabando eso, a ver si salgo yo por ahí. Pero vamos a hablar un poco también de lo que dice Matías Barzola, ¿de acuerdo? Que tenéis su TikTok aquí abajo en la descripción, a ver si el señor editor se acuerda de ponerlo. Vamos a ponerlo en grande porque es que ahora se viene un momento, para mí, épico. Épico que voy a estar comentando, por supuesto, todos los días, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí en grande. ¿Por qué? Porque vamos a ver a uno de los, para mí, bueno, la mejor hinchada que existe, ¿vale? Una cosa son los equipos de fútbol, lo que hagan los equipos de fútbol de vuestro país, lo que sea, pero en cuanto a hinchas, estéis por encima de, yo diría que de todo el mundo, sinceramente, ¿vale? No es por quedar bien, es que es lo que hay. Por cierto, hoy es el día de España, el día de la hispanidad española, ¿eh? Si ponéis en comentarios viva España me haría bastante ilusión, que yo estoy ilusionado por ello, ¿vale? Pero bueno, vamos a comentar esto, que es de lo que va el vídeo. El hincha argentino, vamos a ver qué dice Matías Barzola y luego os voy a dar mi opinión, ¿vale? Al final del vídeo. El hincha argentino no te negocia un solo gramo de su amor. Es capaz de pasarse un partido entero mirando esa bandera que le envuelve el alma. No pregunta contra quién. Solo va porque le hace caso al corazón. Y se permite faltar en esos partidos donde van todos, pero jamás se perdonaría no estar cuando el equipo más lo necesita. Es 100%. Se pasa una vida soñando que sus hijos compartan su misma pasión. Y la película se repite con sus nietos. Grita aunque nadie lo escuche. Llora sin la vergüenza de los miradores del todo. Encuentra monedas en los bolsillos de sus deseos para hacerse socio. ¡Guau! Esa frase, para mí es la mejor, ¿eh? Para mí es la mejor. Una frase que no sé si existe o se ha inventado él. Pero vamos, que se nota que Matías Barzola es una persona que es un... Iba a decir un filósofo, un poeta, ¿no? O sea, tiene más vídeos así en su canal de TikTok, que está en la descripción por supuesto. Pero qué frase tan bonita, ¿eh? Para hacerse socio. La camiseta se siente inmortal. Se desconoce y se reencuentra en un córner. Te abraza como hermano y te ataca como un verdugo. Canta sin necesidad de afinaciones. Alienta porque así lo quiso su vida. El hincha argentino descubre en la cancha lo más parecido a la libertad. Por eso sonríe como un loco, llora como un niño y vive como un enfermo. Y esa ilusión le encanta. Porque lo hace sentir vivo. Los hinchas argentinos no somos los mejores del mundo. Pero a todo el mundo le gustaría ser como nosotros. A ver, esa última frase. Son los mejores del mundo. Y a todo el mundo le gustaría ser como un hincha argentino, por supuesto. Que por cierto, siempre recuerdo a los vecinos peruanos que también me parecen una bestialidad. Cómo animan, cómo alientan. Es increíble, ¿vale? Pero obviamente en boca de todo el mundo está siempre el hincha argentino. Y yo voy a dar a mi opinión. Porque es que lo que vamos a ver ahora de cara al mundial va a ser épico. No voy a decir que sea el mundial donde los hinchas argentinos más animen a la selección argentina. ¿Vale? Porque ha habido más mundiales y estáis todos locos desde hace 100 años hasta ahora. Estáis todos locos, ¿vale? Pero sí que es uno de los más especiales. Ya sabéis por qué. Seguramente es el último mundial de mes. Y digo seguramente porque yo no termino de creérmelo. Pero yo creo que de alguna forma pienso que puede jugar el siguiente. De alguna forma. En comentarios sé que luego va a haber gente que me diga que sí, que no. Y que se enfade a lo mejor por mis palabras. Pero yo creo que puede jugar el siguiente. No lo sé cómo le va a tratar el cuerpo, la edad. Pero vería a Messi en 4 años también. No con 40 ya, a lo mejor no, obviamente. Pero sí que lo vería, sinceramente. Qué bueno es Matías Barzola. Qué frases tan bonitas. Y es un vídeo que ojalá conozca a todo el mundo. Obviamente este vídeo lo va a ver pocas personas, ¿vale? Bueno, soy un youtuber pequeño, tirando a mediano. Pero son unas palabras que yo creo que sienten todos los hinchas argentinos y están muy bien expresadas. Monedas en los bolsillos de sus deseos. Es que mirad esta frase, escuchad. Grita aunque nadie lo escuche. Llora sin la vergüenza de los miradores del todo. Encuentra monedas en los bolsillos de sus deseos para hacerse socio. Qué bestialidad de frase, de verdad. A lo mejor yo que no leo poesía, pues digo, vaya frase. A lo mejor alguno que sea poeta dice, bueno, pero qué bestialidad de frase, de verdad, ¿eh? Esta es la opinión de Matías Barzola. Voy a dar la mía. Voy a dar la mía con un poquito, un poquito. Perdón por meter aquí la hinchada de Aldo Sib y la hinchada de River, pero es que son las dos únicas con las que yo he compartido tiempo. Entonces me gustaría hablar con esto de fondo, ¿vale? A partir de ahora, señor editor, me haces aquí zoom, ¿vale? Que lo vea todo el mundo. Y luego pones el vídeo normal, me vuelves a hacer zoom, porque tampoco quiero que se centre la gente en Aldo Sib o en River. Porque quiero tener respeto por toda la hinchada, por todas las hinchadas. Pero yo ir a un lugar donde de repente me encuentro esto que vais a ver, ¿vale? Esto es de mi canal Masal22. Créditos también para el autor, a mí mismo. Vamos a ponerlo en bajo esto. Voy a ponerlo muy de fondo. Vale, creo que lo he puesto bastante abajo. Perdón por esta parte. Chicos, ver esto en Argentina en persona es increíble. Todos los hinchas argentinos igualmente... Mira, esto es antes de que empiece el partido, ¿vale? Todos los hinchas argentinos realmente pienso que son iguales. Sé que es cierto que existe mucha rivalidad entre una hinchada y otra. Entre el rival y el vecino, entre tal y cual. Pero cuando juega Argentina todos sois amigos y todos os respetáis, ¿no? Y lo que viene ahora es seguramente uno de los mejores momentos que vais a vivir futbolísticamente en vuestra vida. Porque muchos de vosotros no habéis vivido algo tan impresionante e impactante como un mundial en el que es posiblemente el último mundial de Messi y de Cristiano. Que seáis de quien seáis, que yo sé que todos vais a ser de Messi, son los dos mejores de los últimos 15 años. ¿Vale? Nadie puede negar eso. Y va a ser el último mundial. Con todo lo que ha pasado, con la pandemia, con todo lo que hemos sufrido. Argentinos, españoles y el resto del mundo. Es muy importante este mundial para toda la gente. Y vamos a aprender nuevas canciones. Vamos a aprender nuevas cosas. Vamos a copiar alguna canción nueva que os inventéis. Los argentinos la vamos a copiar. Al igual que quizás hay alguna española que hayáis copiado vosotros, que no lo sé. Pero la gran mayoría son canciones que cogemos prestadas. ¿Vale? Ya sé lo que significa coger. Cogemos prestadas de Argentina y las trasladamos a España. ¿Vale? Y esa pasión luego se contagia. Se contagia y lo podéis ver aquí. Mi buen amigo, esta campaña volveré a estar contigo. Pero no os centréis en River, en Boca, en San Lorenzo, en Independiente. No os centréis en la selección argentina. A mí me hace bastante ilusión por España también y el mundial. Sobre todo hoy, que me siento más español que nunca, por ser el día que es. Ya os recuerdo otra vez todo el mundo a poner en comentarios Viva España. Os lo digo porque si me seguís desde hace años os vais a dar cuenta de que en el 99% de los vídeos yo digo Viva Argentina. Por una vez que diga Viva España, cuando lo pasan ahí me haría bastante ilusión. A lo mejor hago un TikTok o hago un vídeo para Instagram leyendo comentarios porque me haría bastante ilusión. Pero vamos a ver un momento único, un momento mítico. Yo creo que nos va a gustar a todo el mundo. Que es la hinchada argentina alentando partido tras partido. Los tres primeros de clasificación del grupo de Argentina y luego los que vengan. No quiero ser gafe, no voy a decir nada más. Pero voy a estar aquí todos los días. Es más, he cancelado planes. Lo que voy a hacer es desde por la mañana que me levanto. Yo me voy a levantar temprano por la mañana. Me voy a hacer deporte que me hace falta. Después de eso, desayunaré. Y a partir de ahí, hasta la noche, hora de español a tarde, voy a estar grabando vídeos. Voy a subir más de dos vídeos al día entre Tomando Mate. Sobre todo en ese canal, Tomando Mate, ¿vale? Que es mi canal secundario. Y este canal. En este canal veremos lo más importante. Que es el partido o el prepartido. Y en el otro canal, qué es lo que dice la prensa. Cómo están los jugadores, posibles alineaciones. Cómo está el rival de Argentina, todo. Y también en Tomando Mate voy a comentar un poco un resumen de todas las demás selecciones. Pero me voy a centrar en Argentina, que para eso me estáis siguiendo todos desde Argentina. ¿Vale? Pero igualmente hablaré un poco de España también, que me hace ilusión. Así que nada, chicos. Este vídeo tampoco lo quiero alargar más. Mi opinión es esa. El hincha argentino es una mezcla entre una persona que está loca por su equipo. Más, concretamente, por la selección argentina. Creo que sois un país que alentáis incluso un poco más a la selección. No. Sino que sentís mucho más por ser tan patriotas a la selección argentina. Yo creo que si me confundo me lo dejáis en comentarios. Si me confundo, en comentarios. Y que para vosotros este es un momento único que lo queréis vivir como si fuera una fiesta lunes, una fiesta el martes, una fiesta el miércoles, una fiesta el jueves. Y sobre todo a la gente que ha ido a Qatar, que me habéis estado contando que vais a Qatar sin mucho dinero, habiendo ahorrado durante mucho tiempo para este momento, porque vais a vivir algo que no vais a olvidar nunca. Y que lo vais a poder contar a vuestros nietos, hijos y toda la familia. Así que chicos, el hincha argentino es algo único que vamos a vivir en este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.